Hola. En el tutorial de hoy veremos cómo ver dónde se hizo una foto, cómo eliminar los datos que más rocker me pensé a ver, o sea, las coordenadas, y también cómo arreglárselas a una foto que no las tenga. Venga a esta web. Les dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Campe en cualquier foto. Usen el botón de Bebet Shift. Aquí ya pueden ver en el mapa perfectamente la ubicación, así como los datos GPS que permiten ver la misma. Ahora bien, si desea por privacidad, seguridad o por el motivo que sea quitar estos datos, tan solo tiene que usar la función Quitare Shift. Así de fácil es. Se descargará la misma foto, pero sin datos de geolocalización. Ahora bien, si desea agregar posicionamiento a una foto que me la penda, le recomiendo lo siguiente. Y de la página que le estoy enseñando, por ejemplo, usando un enlace que dejo en la descripción del vídeo o en el blog. Quiere que un MC cap para descargar. No tiene virus. Mis teorías dadas. Es totalmente gratis y se instala como cualquier otro programa. Todo siguiente. Lo buscamos y lo abrimos. Vamos a activo a buscar la carpeta donde están las fotos. Si tuvieras varias imágenes a modificar, deberían seleccionarlas todas con clic izquierdo de batón mientras mantienen pulsado en la tecla control. Lo siguiente es hacer clic en el mapa y buscar un lugar para agregar a las fotos. Cuando lo tengas, dame clic izquierdo de batón. Ahora ve al vivo de la barra de herramientas en marcador de posición en las imágenes seleccionadas. El último paso es ir a evitar y grabar cambios. Con esto ya tenemos nuestras imágenes posicionadas. Lo puedes comprobar si quieres haciendo clic derecho sobre la imagen. Después, entrando a propiedades. Dentro de la pestaña de detalles verá el apartado GPS con las coordenadas. O si, que no puede usar la web que vimos al principio. Como pueden observar, coincide. Por cierto, al alejarle los datos de localización, la imagen original queda inutilizada. Hasta que le piques una copia del río en bajo y lo ve original. Creo que por hoy ya terminamos. Espero que te haya gustado el tutorial sobre la localización de Imáfemes. Comentarme qué os pareció. Un abrazo fuerte.